Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia mi uno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más lo bueno que aquí tenemos Más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación La pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia mi uno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza Que hay en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla La 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 Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más lo bueno que aquí tenemos Más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación La pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza Grandeza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla La, 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 la ¡Gracias por ver! No te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación La pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón Es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra Es una bendición Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla La 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 la, la 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 la, la 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 la